Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Gracias por participar de esta sesión. Mi nombre es Lady Suárez, gerente de producto para TS1 dentro de Licencias Online Colombia. En la sesión está acompañándome nuestro ingeniero preventa Jonathan Castro, que en breve pues dará inicio al webinar, no sin antes pues presentar al equipo y un agradecimiento especial al fabricante quien nos acompaña en la sesión, también Osvaldo González, quien estará pues presto a atender cualquiera de las consultas de nuestros canales. Básicamente el objetivo es que ustedes conozcan a profundidad las soluciones y el alcance que tiene este fabricante en términos de seguridad para el sector industrial y cómo pueden agregar valor a sus clientes abordando el portafolio que estaremos presentando el día de hoy. También si durante la sesión generan consultas, no duden a hacerlas vía el chat o alzando la mano que ahí estaremos prestos para atenderlas. Sin más, Jonathan, deseo la palabra y esperamos que esta sesión sea de gran provecho para todos ustedes. Muchas gracias, Leidy, muchas gracias por la presentación. Agradeciendo nuevamente a Osvaldo, representante de TX1 aquí en Colombia, quien nos acompaña en la sesión y estará presto a todas las dudas. Para todas las personas que se encuentran conectadas, agradecerles el tiempo y el espacio que nos dedican para conocer un poco más de las soluciones de protección que tenemos con TX1. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Este webinar que hemos programado con ustedes, con la asistencia de todas las personas que están actualmente conectadas, es para enfocarnos en la seguridad de una infraestructura que muchas veces es dejada de lado en las organizaciones a nivel de seguridad informática. La infraestructura de OT es una infraestructura totalmente crítica para las organizaciones, para las empresas que tienen algún tipo de producción. Este tipo de infraestructuras, este tipo de redes, este tipo de ambientes son muchas veces totalmente delicados para las organizaciones y requieren un esquema y un enfoque de seguridad muy diferente al que tenemos en IT. Es por eso que es por eso que TX1 está enfocado única y exclusivamente en el ambiente de OT. El ambiente de OT tiene unas capacidades, tiene unas características especiales, tiene unos requerimientos especiales y entre esos requerimientos especiales, TX1 ha desarrollado todo su portafolio de productos. TX1 es una empresa con ya bastante reconocimiento en protección de infraestructura OT. Vemos reconocimientos en este slide, vemos los galardones por los cuales ha sido mencionado TX1. TX1 es una empresa que se fundó en 2019, es una empresa que se dedicó única y exclusivamente a pelindar y proteger todo el espectro de OT. Tiene unos reconocimientos ya desde 2022, 2023, distinciones del mercado, evaluaciones como Frost & Sullivan, que aprima el liderazgo y estrategia competitiva. Lo vemos aquí en el slide. Las 10 mejores empresas de seguridad de IoT, muy importante, la protección de IoT y el tomo de todo el ambiente de OT. TX1 es de las empresas que se ha galardonado o que ha tenido estos reconocimientos. Esta información, si ustedes la requieren, las podemos enviar por medio de esta grabación. Esta sesión va a quedar grabada y la van a poder tener ustedes. Todos los canales, todas las empresas que se acompañen, que nos acompañen por medio de TX1 ofrecer soluciones y protecciones de OT, también podemos brindarles esta información. Desafíos del mundo de OT. El mundo de IT conocemos mucho, es mucho más conocido el mundo de IT. El mundo de la infraestructura es más popular, diríamos así. Tenemos dentro de la infraestructura de IT diferentes componentes que ya conocemos, soluciones para input, soluciones para seguridad perimetral, soluciones para correo, diferentes soluciones que ya están en el mercado. Pero el mundo de IT tiene unas particularidades en su funcionamiento, en su operación y en el proceso en el que se desarrolló con el pasar de los años. Uno de los grandes desafíos del mundo de IT es el tema de actualizaciones y el tema de soporte. La gran mayoría de infraestructura de OT se encuentra desarrollada en sistemas operativos que ya son legacy, que ya no tienen soporte de fábrica, que ya no tienen forma de actualizarse. Eso es una de las grandes constantes que vemos en diferentes organizaciones, diferentes empresas industriales de tipo industrial, ICS o OT, que dentro de esa infraestructura manejan sistemas operativos tipo Windows 7, Windows XP. Esos sistemas operativos que se supone que ya no deben estar en el mercado, todavía los encontramos. Todavía encontramos ese tipo de sistemas operativos que pueden tener vulnerabilidades, que pueden tener comportamientos y que ya no tienen la capacidad de parchar esas vulnerabilidades. Y pues pasando al siguiente de los desafíos están las vulnerabilidades. Lógicamente, y partiendo del primer punto, en el cual los sistemas operativos actuales no tienen forma de parcharse, las vulnerabilidades van a ser complicadas. Es muy complicado manejar esas vulnerabilidades a nivel del sistema operativo tan viejo. Y es una de las preocupaciones actuales. La visibilidad, otra de las grandes preocupaciones. En el mundo de IT, la visibilidad se ha vuelto mucho más efectiva en el mundo de OT. No es tan conocida en el mundo de OT tener visibilidad de lo que pasa a nivel de los protocolos que pueden llegar a cursar en el mundo de OT. Parte de esos desafíos y esas características particulares del mundo de OT son los protocolos que manejan. Son protocolos que son diseñados exclusivamente para esos ambientes. Un protocolo como SCA, como Modbus, como Ebus, son protocolos que están definidos y han sido desarrollados con el pasar de los años para esta infraestructura de OT. La visibilidad en esos protocolos no es común en el mundo de IT y por eso se requieren herramientas específicas para el mundo de OT. Aquí es cuando tenemos con el medio de TS1 y con las capacidades que tiene TS1 para ofrecer esa visibilidad y sobre todo seguridad. TS1 es una empresa que tiene su portafolio de productos enfocados a la seguridad, proteger los ambientes de IT, de OT, perdón. Proteger las infraestructuras industriales, proteger la red de esas infraestructuras industriales, los componentes que están dentro de esas infraestructuras y permitir que el mundo sea seguro para ese tipo de infraestructuras. La dificultad de asegurar estos ambientes se basa en parte de un pobre desarrollo de soluciones de seguridad en el mundo de OT y TS1 es una de estas empresas que vio esas necesidades y hoy en día nos ofrece un portafolio de productos bastante robusto y sencillo para proteger todo este mundo. Eso es importante tenerlo en cuenta. El ransomware, una de las grandes preocupaciones en estas compañías. ¿Qué pasaría si un ataque de ransomware afecta la producción de una gran compañía? Utilicemos un ejemplo en Colombia, compañías como Poston, que dentro de su infraestructura producen bebidas gaseosas. ¿Qué pasa si un ransomware encripta la información de sus dispositivos y detiene la cadena de producción? Las pérdidas que puede llegar a tener una empresa como Postobón son millonarias por esos desafíos y esa detección de ese detenimiento en la producción. El ransomware es una de las grandes preocupaciones. ¿Cómo llegan esos ransomware a esos equipos y dispositivos que tienen sistemas operativos tan legas y tan viejos? Aquí vemos cómo estas preocupaciones son atendidas y son mitigadas por el entorno de TX-1 y el portafolio, que lógicamente lo vamos a ver más adelante. Las industrias más afectadas por ransomware lo vemos en este slide. Información que es pública, información que ha sacado el equipo de investigación de TX-1. Vemos que los sitios, los establecimientos de gobierno han sido bastante afectados por este tipo de ataques. Instituciones de salud también muy afectadas por este tipo de ataques de ransomware. Las regulaciones, otro de los grandes desafíos en el mundo de OT. Las regulaciones en el mundo de OT están cambiando constantemente. Estados Unidos es uno de los grandes transformadores en regulaciones, al igual que la Unión Europea, en temas de regulaciones tanto del mundo de OT como del mundo de OT. Para el caso de OT vemos que en el transcurso del año pasado han cambiado mucho las regulaciones. Estar atento y estar alineado y lógicamente todas estas regulaciones son un caso de cumplimiento. Son una de las grandes preocupaciones también de nuestros clientes, de los clientes de TX-1. ¿Cómo estamos alineados a ese cumplimiento? ¿Cómo podemos cumplir esas regulaciones que nada más en el año pasado han cambiado bastante? TX-1 nos ayuda a estar alineados a eso. Eso es importante. La toma de decisiones es otro factor bastante desafiante en el mundo de OT. Al ser una infraestructura tan crítica, las personas que toman las decisiones de qué incluir dentro de la protección de OT son personas que son un poco reacias a hacer cambios dentro de infraestructuras por la misma delicadeza del ambiente. Hacer cambios dentro de un esquema de producción de algún producto puede ser totalmente desafiante y puede ser totalmente retador. No solo para el equipo que administra, sino para el equipo y los recursos de las empresas y las inversiones que hace la empresa en estos recursos. Adicional a eso, las pérdidas que puedan llegar a tener por eso. Esta toma de decisiones hace parte de largos tiempos en los cuales los CIOs, los CISOs de las empresas llegan a autorizar o permitir asegurar realmente la infraestructura de OT. Ahora bien, si no tenemos la capacidad o un ambiente de protección bien definido en el mundo de OT, podemos llegar a tener un sufrimiento o a tener un ataque como Ramsonware, que lo veíamos en los slides anteriores. Pasemos un poco a una de las soluciones que tenemos con TX-One. Ya hablemos un poco más de producto. Hablemos un poco de cómo nosotros satisfacemos las necesidades de los clientes. Para satisfacer esas necesidades que tienen los clientes, tenemos tres grandes vectores o portafolio de productos en TX-One. Tenemos una herramienta de Asset Inspection. Es una herramienta tipo USB en la cual conectamos esa USB y podemos identificar en los dispositivos que los conectemos si ese dispositivo tiene malware, si tiene una sospecha de malware. podemos inclusive llegar a limpiar el malware de esos dispositivos que conectamos por medio de esta USB. Más adelante vamos a ampliar un poquito más la información de estos tres portafolios de productos que vemos aquí. La siguiente solución que tenemos aquí es Stellar. Stellar es una solución tipo endpoint. Es una protección en la cual instalamos un agente como lo hacemos en el endpoint normal del mundo IT, pero lo instalamos directamente en las soluciones de la infraestructura OT. Gran ventaja que tenemos con esta solución de Stellar es que podemos soportar sistemas operativos legados, sistemas operativos viejos, como lo mencioné al principio, que hoy en día no tienen soporte. sistemas operativos XP, sistemas operativos Windows 7, todos esos sistemas operativos son soportados por la solución. Otra parte del portafolio de productos de TX-One es proteger la red. Para proteger la red también tenemos dos características o dos equipos fundamentales que nos ayudan a proteger la red. Uno es el Edge Firewall y otro es el Edge IPS. Una herramienta de Firewall y una herramienta de tipo IPS para poder proteger la red que componen estas infraestructuras críticas tipo OT y CS. Vamos a ampliar un poco la información de cada una de estas soluciones. Nuevamente no duden en poner o incluir sus dudas en el chat. Al final de la sesión estaremos despejando todas estas dudas. Hablemos de posición antes de entrar a ver características del producto. ¿Cómo TX-One está alineado a este proceso de la infraestructura de OT por medio de todo este entorno de infraestructura industrial? Y vemos cómo TX-One ha desarrollado una estrategia en la cual ha identificado cuáles son los dolores de los clientes, cuáles son los puntos y las capas, sobre todo las capas vitales en las cuales la infraestructura de OT está funcionando. De acuerdo a este ambiente, que lo vemos por medio de este slide, podemos ver en qué puntos podemos diferenciar y ubicar las soluciones de TX-One. Cada una de estas soluciones de TX-One está pensada para los requerimientos específicos de los clientes. Vamos a, al final de la sesión vamos a hablar un poco a nivel de conclusión de por qué elegir una solución o por qué es preferible una solución a otra solución de TX-One. Capacidades de las soluciones de protección de TX-One. Vemos cómo varios fabricantes están trabajando o proponen soluciones a nivel de la solución de la protección de OT, del mundo y del ambiente de OT. Vemos fabricantes aquí en este slide, fabricantes que vienen del mundo de OT, fabricantes que vieron una oportunidad en el mundo de OT para ampliar su portafolio de productos. Ya no solamente se basan en clientes corporativos o redes corporativas o amenazas a nivel corporativo, sino que desarrollaron productos a nivel del mundo de OT. Y TX-One tiene la gran ventaja de nacer y ser desarrollada única y exclusivamente para el mundo de OT. No hay ninguna experiencia del mundo de OT. Sí, siempre he estado en el mundo de OT y es una de las grandes ventajas en comparación con el resto de fabricantes. Que tienen algo de OT y dicen, adoptémoslo al mundo de OT y ya tengo una solución. Esa es la gran diferencia de TX-One, tener una solución que está enfocada y que nace del mundo específico de OT. Aquí vemos cómo con los años se han desarrollado esas aplicaciones. Cabe mencionar fabricantes como Nozomi o Clarity, que son herramientas de visibilidad. Herramientas en las cuales se identifican los activos que componen el mundo de OT, pero que no llegan a ofrecer seguridad. Esa es la gran ventaja de TX-One y es que está enfocada en seguridad. No solamente descubrir, no solamente identificar los dispositivos, sino proteger esos dispositivos y proteger de los ataques que puedan llegar a cursarse en esta infraestructura. Aquí vemos en este slide un poco de cómo se componen, cómo está compuesto muy a nivel general el mundo de ICS, las infraestructuras de tipo industrial. Vemos cómo hay una interfaz tipo humano en la cual se controlan los componentes de operación, que pueden ser controladores, actuadores y diferentes sensores que permiten a la producción operar. Vemos estaciones de comando en las cuales las herramientas de esa cadena de producción son controladas y son gestionadas también con el OPC Server. También en este esquema vemos otras interfaces de gestión y actuadores y herramientas de bombeo. En el caso de esta llave que vemos al final de este slide, en la parte inferior del slide. Y toda esta infraestructura tiene un comportamiento supremamente específico y ha sido desarrollada para cumplir una tarea específica. Pero no fue desarrollada para asegurar ni ofrecer seguridad en este ambiente. TX One es la herramienta que les permite ofrecer a estos clientes, a los clientes que tengan infraestructura de este tipo, un entorno de seguridad, la capacidad de estar asegurados de cualquier evento que llegue a cursar. Importante, vemos en este slide cómo nosotros desde TX One ofrecemos una solución que le va a poder permitir o que le va a permitir a los clientes proteger su red. En este caso, en la parte inferior, vemos cómo podemos incluir H-IPS, 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 IPS de TX One que les va a permitir detectar el tráfico malicioso, detectar tráfico que pueda afectar a estas herramientas de producción. En la parte superior, vemos características como el virtual patching que viene o es bien conocido desde el nacimiento de TX One, que viene de TX One como empresa subsidiaria a TX One. Viene incluido dentro de las protecciones de IPS y protege los protocolos que vemos aquí. Adicional a esto, podemos incluir la herramienta de USB, el uso del TX One Portable Inspection, que se llaman TX One, que es la memoria de SOE que les mencioné en el slide anteriores que nos va a permitir analizar estos equipos. Casos de uso. Veamos un poco de los casos de uso que tenemos. Los casos de uso se alinean a los tres vectores de portafolio de productos que TX One, de TX One que mencionamos. Tenemos Portable Inspector, que es la herramienta de USB que les mencionaba, que podemos conectar ese Portable Inspector a los diferentes equipos y analizar e inspeccionar si hay algún posible malware dentro de los equipos. La siguiente herramienta que tenemos es una herramienta de centralización en la gestión, que es Element One. Desde Element One yo puedo inspeccionar, centralizar la gestión de los equipos Portable Inspector. Adicional a eso tenemos una herramienta de sanitización, que es el 6x, una herramienta de limpieza de malware. Ataques y riesgos vienen siendo conocidos en las noticias, las vemos constantemente. En infraestructura industrial yo creería que el ataque más conocido en la industria es Stuxnet. Stuxnet fue un ataque que hizo el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Irán para detener la producción del enriquecimiento de urano. Es una herramienta y es un virus que detuvo toda la producción de estas centrales de enriquecimiento de Irán. Un ataque bastante conocido en la industria de seguridad y vemos cómo todos estos componentes que están dentro del mundo de ICS son sujetos a esos ataques. Stuxnet también puede afectar a otros clientes, digámoslo así, otras organizaciones, no solamente el gobierno iraní, sino organizaciones a nivel global. Element One, volviendo ya un poquito al tema de portafolio de productos de TX One, nos permite tener una visión holística de todo el portafolio de productos. Puedo tener dentro de Element One la capacidad de asegurar todos los archivos y la transferencia de archivos por medio de la USB del portafolio inspector que tenemos con TX One. Podemos subir los logs, los logs que registran las memorias USB. Podemos actualizar las bases de datos de malware también. Toda la gestión de Element One la hacemos, o toda la gestión realmente de las memorias USB las hacemos desde Element One, de forma tal que le permita a los clientes saber qué está reconociendo en cada uno de los equipos por medio de esta USB, actualizar los equipos, asegurar los archivos, revisar los logs, toda la arquitectura en funcionamiento y administración. Totalmente de TX One, de los equipos portafolio de seguridad, lo hacemos con Element One. Security Inspection Portable Security es la herramienta de tipo USB que me permite hacer esa inspección. Resaltemos nuevamente qué hace esta herramienta. El portafol security es una memoria tipo USB, no es como tal una memoria, pero sí es un elemento de inspección de seguridad en una memoria. Eso lo hace totalmente llamativo y totalmente eficiente. Con esta herramienta yo me conecto, conecto esta herramienta a un dispositivo que tenga soporte para puerto USB, que esté y haga parte de la infraestructura ICS-DOT y permite inspeccionar a nivel de seguridad, porque la seguridad es el foco de TX One. Si hay algún riesgo a nivel de malware, a nivel de conexiones, a nivel de algún bot, toda esa información la puede llegar a detectar la herramienta de Portable Security. Lógicamente, esta herramienta guarda esa información, permite sanitizar o permite limpiar el malware y guarda toda esa información para ser controlada directamente desde Element One. Esta herramienta de Portable Security viene con tres colores de LED. Eso nos brinda una indicación de en qué estado está mi equipo. Si yo conecto la memoria de USB y me genera un color rojo, quiere decir que detectó algo y requiere una acción adicional. Si la memoria de USB empieza a arrojar un color amarillo, quiere decir que detectó un ataque, pero tuvo la capacidad de limpiar. Si me detecta o me arroja un LED de color azul, quiere decir que no detectó nada y el equipo que está analizando está limpio, que no tiene ninguna amenaza. Esos son los tres colores y realmente es una herramienta que me permite hacer un análisis de varios equipos de una forma muy sencilla y una forma muy intuitiva y sobre todo con las capacidades de seguridad que tiene TX One. Aquí garantizamos que con esta herramienta podamos llegar a ser bastante movibles, sobre todo nos da movilidad dependiendo de la arquitectura para poder inspeccionar los diferentes equipos que componen la herramienta. Esto es un poco de la imagen que nos brinda la herramienta de TX One cuando ya está conectada al equipo de gestión que está inspeccionando. Aquí, como lo podemos ver, vemos que es un dispositivo que está conectado y ella de forma, o la memoria, el Portable Inspection, Inspection, hace su herramienta de inspección de seguridad de forma totalmente automática. Listo. Cuando ya conectamos la herramienta de Portable Inspection, vemos que la herramienta permite hacer una limpieza de malware. inclusive y muy llamativo de lo que me puede permitir Portable Inspection es que si no lo limpia, lo puede detectar y le puede avisar al controlador, al administrador de las soluciones que requieren soluciones adicionales. Todos los archivos que son guardados en el Portable Inspection, vamos a dejar un poco el nombre de USB, nos lo vamos a dejar como una herramienta de seguridad, un Portable Inspection. Van a ser guardados en este Portable Inspection y van a ser gestionados de forma encriptada, directamente en la memoria y van a ser gestionados desde Element One. La consola de administración de Element One es una consola que se puede gestionar o se puede configurar a nivel virtualizado en un dispositivo que sea un punto de control en el cual yo como administrador tomo mis Portable Inspection y empiezo a identificar, gestionar y determinar los logs que cada una memoria, cada una de estas memorias ha arrojado. Con Element One podemos hacer eso, podemos centralizar toda esa administración, podemos configurar, podemos actualizar, podemos sincronizar toda esa información y gestionar los logs directamente con Element One, gestionando cada una de estas memorias USB. Es un punto de gestión centralizada que nos permite generar y gestionar todas estas herramientas. También como parte del soporte de inspección de Portable Inspection, tenemos una gran capacidad de inspeccionar diferentes versiones de sistemas operativos que se encuentran en el mundo ICS-BOT. Vemos sistemas operativos que son legados tipo XP, tipo Windows 7, Windows 8. A nivel de Linux, vemos versiones de Linux como CentOS, como CentOS 6, que ya son versiones viejas, Red Hat, Enterprise Linux 6, que ya son versiones también bastante viejas del sistema operativo Linux Red Hat. Y todos estos sistemas operativos son soportados para ser inspeccionados por la herramienta. Con Element One también tenemos una consola web. Esta consola como tal, aparte de que se configura en un modelo virtualizado, es una consola puramente web. Hay algunas capacidades de comandos, pero realmente todo se gestiona a nivel de web. Pasemos un poco a la protección de red. Veamos qué tenemos con Ties One para proteger la red. Y empezamos esa protección de red con los Edge IPS. Los Edge IPS son herramientas tipo IPS, Intrusion Prevention System. Son herramientas que se basan en detectar ataques con base a una base de datos de ataques bien conocidas. Aparte de eso, tiene o incluye dentro de la protección y dentro de los Edge IPS, una de las herramientas más galardonadas y más importantes del mundo de Tren Micro, que es el Virtual Patching. El Virtual Patching nos permite proteger y evitar que se explote una vulnerabilidad conocida sin tener el parche del fabricante de esa vulnerabilidad. Esa es una de las grandes ventajas. Con el Edge IPS tenemos varios modelos. Cada uno de estos modelos depende del dimensionamiento que se requiera, del tráfico que queramos proteger. Con cada uno de estos Edge IPS tenemos características interesantes a nivel de protección de vulnerabilidades. También prevenimos cero deidad attacks. No solamente gestionamos firmas de ataques conocidos. Ya cualquier herramienta y fabricante de seguridad y lógicamente TX One tiene que tener un enfoque adicional a detectar ataques por firmas y TX One lógicamente también lo hace. Tiene la capacidad a través de herramientas de análisis de comportamiento y de Machine Learning de identificar ataques totalmente nuevos. También se nutre de algo de una de las grandes iniciativas de Tren Micro que es el cero de iniciativa. Esta herramienta o esta iniciativa que es que funciona en paralelo a Tren Micro y en este caso a TX One también permite tener una base de datos bastante ampliada de descubrimiento de vulnerabilidades. Si tenemos la capacidad de detectar un volumen de vulnerabilidades de aplicaciones bastante grandes vamos a tener la capacidad de protegernos de la explotación de esas vulnerabilidades. Eso es importante tenerlo en cuenta y es importante que los clientes lo sepan. la capacidad de protegernos de esa gran base de datos de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son otros de los grandes factores que aprovechan los atacantes para generar sus cargas maliciosas. Esta herramienta la herramienta de H-IPS es una herramienta que se basa en un concepto de One Pass. ¿Qué es el One Pass? El One Pass es el paquete pasa y de forma paralela se están ejecutando varios motores de inspección. Se hace un reconocimiento de dispositivos, se detecta el protocolo y la función de ese protocolo. Se verifica la herramienta de Intrusion Prevention y Virtual Patching y también se detectan ataques de día cero con la inteligencia artificial y el Machine Learning. Esto en una sola inspección de una forma supremamente ágil. ¿Para qué tenemos o por qué One Pass funciona y es supremamente idóneo para las empresas? Porque me permite reducir los tiempos de inspección. Si ejecutamos estos motores uno a uno, los tiempos y la latencia que puede llegar a presentarse en el tráfico es bastante amplia. Con la herramienta de One Pass de TX-One, tecnología que también viene de TX-One, podemos ejecutar en paralelo la inspección y nos da la ventaja de disminuir los tiempos de latencia. El Policy Relo Auto Learning también es una característica que viene dentro de los HPS, la capacidad de descubrir y de autogenerar sugerencias de políticas de tráfico o políticas de protección a nivel de seguridad dentro del mismo equipo. Tiene la capacidad de aprender del tráfico que está pasando en un segmento de red por medio de esta herramienta de HPS y de proteger ese segmento de red con una política predefinida y aprendida a través del proceso de Machine Learning que tiene la herramienta. Un poco del HPS demo. Veamos aquí en este HPS demo HPS permite un poco ver en qué puntos nosotros podemos ubicar a nivel de arquitectura las herramientas de TX-WAN y sobre todo los HPS. En esta arquitectura vemos cómo está la gestión de SCADA y tenemos un HPS en la mitad de la red para proteger los diferentes dispositivos de control. Modelos. Tenemos diferentes modelos de acuerdo a las capacidades. Tenemos modelos para 200 megas para 800 megas hasta 20 gigas. Tenemos diferentes modelos que tienen diferentes capacidades. Si requiere de acuerdo a cada uno de estos modelos podemos también tener diferentes opciones de conexión a nivel de red. Interfaces de red que nos van a permitir satisfacer las necesidades de los clientes. Pasemos de HPS ya haciendo un poquito de resumen ya vimos lo que es Portal de Inspection vimos HPS y pasamos ahora a algo que se conoce como TX-WAN Extellar. Extellar es una solución de tipo endpoint es una solución en la cual yo instalo un agente en las máquinas en los sistemas operativos legados sistemas operativos que protegen y que hacen parte de la infraestructura de ICS de OOT y se instala y me permite tener diferentes capacidades de seguridad. Nuevamente la seguridad es el fuerte de TX-WAN tenemos capacidades de anti-malware detección de herramientas o detección de ataques detección de archivos maliciosos que tienen algún riesgo a nivel de seguridad y que se comportan como un malware. Tenemos una herramienta de application lockdown definir qué aplicaciones podemos correr en el equipo qué aplicaciones van a ser permitidas y qué aplicaciones van a ser en definitiva denegadas. Adicional a eso tenemos el application ICS Safebar que es una herramienta para asegurar las aplicaciones puntuales de ICS protocolos como SCADA o aplicaciones como SCADA como Modbus que son muy del mundo son gestionadas y aseguradas por esta característica de seguridad. Anomaly Detection ya entramos con temas de Machine Learning o de aprendizaje de máquina análisis de comportamiento para detectar anomalías detectamos anomalías a nivel de protocolo detectamos anomalías a nivel del comportamiento a nivel de la gestión y de los recursos que se disparan cuando hay un proceso y un flujo de tráfico por medio de la herramienta o por medio del protocolo SCADA ejemplo también. SCADA lo menciono bastante porque es de los más utilizados cabe mencionar eso. También como una de las grandes características que viene del mundo de IT yo también puedo proteger la conexión de memorias USB a esos dispositivos que hacen parte de las redes o de la infraestructura del ambiente de ICS yo puedo bloquear esos puertos USB para que no se conecten y para tenerlos totalmente asegurados. También puedo generar un inventario certificado de los ambientes y de las aplicaciones de ICS además y adicional a eso puedo generar un escaneo avanzado de amenazas lógicamente esto alineado con el machine learning que viene incluido dentro del proceso de anti-malware o antivirus que tiene la herramienta de Stellar One Stellar One es una herramienta de tipo industrial es una herramienta que nuevamente y lo resalto de TX One nace para proteger el mundo de ICS y OT y ha desarrollado todas sus firmas todos sus motores de inspección de malware para el mundo de OT Stellar me permite proteger esa infraestructura con un agente directamente instalado en el sistema operativo a nivel de conocimiento de conciencia de la herramienta me permite también tener un punto de gestión centralizada de todos los endpoints que tengo protegiendo entre la infraestructura de ICS y OT yo puedo tener al igual que en el mundo de IT desplegados diferentes endpoints y gestionados desde una sola consola esta consola me va a poder permitir me va a permitir realmente es la palabra gestionar los endpoints gestionar las políticas gestionar los eventos de seguridad investigar esos eventos de seguridad encontrar información relevante tener reportería tener información detallada de todo lo que pasa a nivel de seguridad parte del proceso de seguridad es las integraciones y sobre todo la capacidad que tiene TX-One para descubrir diferentes herramientas de diferentes fabricantes aquí vemos un listado bastante grande y bastante amplio de diferentes fabricantes del mundo de ICS-OT fabricantes como Siemens como Schneider que es bastante reconocido en el mundo de OT son soportados por Stellar TX-One para poder ofrecer seguridad a este tipo de ambientes el CEROTROS nuevamente y hoy en día es muy conocido es muy mencionado que es CEROTROS no confiar en nadie no confiar ni en sus personas no confiar en las mismas herramientas el CEROTROS nos permite ser bastante bastante quisquillosos digamoslo así en la fórmula en la que instalamos y configuramos las herramientas de seguridad el CEROTROS nos permite también lógicamente alinearnos a un entorno de seguridad mucho más robusto mucho más estricto y el CEROTROS también viene y hace parte de TX-One nos permite tener inspección periódica nos permite tener segmentación a nivel de red el virtual patching viene incluido lo mencionaba dentro de IPS dentro de la IPS y viene incluido dentro de las características de TX-One la misión de TX-One es nunca confiar a través del CEROTROS siempre verificar ese es el concepto básico de CEROTROS nunca confiar siempre verificar y proteger todos los ACES todos los activos que componen una organización en este caso toda la infraestructura de control industrial esto es TX-One son tres portafolios son tres productos que nos permiten ofrecerle a los clientes soluciones ajustadas a sus necesidades ahora bien como parte de la conclusión del portafolio de productos de TX-Micro están las capacidades en qué punto yo puedo ofrecer la solución de Portable Inspection o en qué punto yo puedo ofrecer la solución de Stellar para proteger los endpoints o proteger la red depende cada cliente es la respuesta y depende de la criticidad y de la necesidad que tenga el cliente conocemos y sabemos y hay casos bastante conocidos de que hay clientes que no requieren o no les interesa afectar su infraestructura de ICS y optan mejor por una herramienta mucho más amigable de trabajar que es el Portable Inspection que les permite conectar la memoria de ACV o el Portable Inspection como herramienta de seguridad e inspeccionar las máquinas por medio de una persona que vaya de equipo a equipo es mucho más manual o depende de la interacción humana y asegurar así su infraestructura tenemos otros clientes que tienen la capacidad y que conocen o que tienen una necesidad de alterar su infraestructura y permiten instalar el agente de protección de Stellar ese tipo de clientes que si tienen o que nos permiten generar cambios en su infraestructura los podemos atacar de esa forma otro tipo de clientes que tal vez si tengan un conocimiento de segmentación de red o que quieran tener un mejor un mejor enfoque de segmentación de red podemos atacarlos con las protecciones de HPS o HFirework para proteger la red ese es el enfoque de este tipo de estos tres escenarios son los tres escenarios en los cuales hemos visto oportunidades en los clientes y es en los cuales Tiesk One está ofreciendo soluciones a esas necesidades importante escuchar al cliente importante escuchar la necesidad que tiene importante escuchar cuáles son sus dolores y qué necesidad tiene para poder enfocar las soluciones cabe mencionar que a los clientes muchas veces les gusta escuchar todas las opciones para poder decidirse por una y eso es lo que buscamos con Tiesk One eso es lo que buscamos ofrecer para que cada cliente satisfaga una necesidad por el día de hoy eso ha sido todo eso era lo que queríamos mostrar a todos a nivel de Tiesk One y de cómo podemos ofrecer una solución nacida y pensada para el mundo de OT si tienen dudas en este momento pues estamos atentos a resolverlas nuevamente muchas gracias a todos por el espacio no sé si Leidy y Osvaldo nos quieran compartir unas palabras de cierre previo a responder alguna duda bueno Jonathan no muy buena muy buena la presentación yo suelo contar que tenemos obviamente más allá de nuestro distribuidor licencias online tenemos recursos locales equipamientos equipos de preventa marketing bueno canales en mi caso para estar apoyándolos también y bueno todo lo que contó Jonathan apoyarlo que también tenemos bastantes casos de éxito en Colombia y en la región de las diferentes soluciones que contó Jonathan tanto de Portable como Stellar también implementado en cliente muy importante acá bancario y bueno la parte de Network también tanto el Edge IPS como el Firewall también así que bueno para que se queden tranquilos que no son soluciones que son nuevas en el mercado sino que tienen ya bastantes años de maduración así que bueno por mi lado solo eso Jonathan no sé si Lady quiere agregar algo más bueno no veo dudas en el chat creo que Lady no tiene más dudas adicionales nuevamente a todos agradecer una disculpa estaba revisando a todos más allá de todo nos nos serviría todos sus comentarios estaremos notificándoles a todos la serie de webinars que van a que vamos a construir para alimentar y crecer aún más el conocimiento sobre el portafolio de las soluciones que nos ofrece TS1 con el fin de que ustedes tengan mayor información y la capacidad de poder presentarlo ante sus clientes es una es una nueva marca que licencias online en este año estaremos colocando mucho foco no duden en también invitarnos dentro del correo de agradecimiento que recibirán estarán nuestros datos de contacto en la medida que que nos vayan invitando a las sesiones con sus clientes pues cuentan con todo el apoyo tanto comercial como técnico del equipo de licencias online también el apoyo directo del fabricante para ayudarles a desarrollar sus negocios así que todos sus comentarios y o o que les gustaría profundizar en algo más más que bienvenido para nosotros seguir construyendo el conocimiento que sea relevante para todos sus equipos de trabajo sin más mil gracias por participar en esta sesión y que ya Natán sería todo por hoy gracias por el tiempo muchas gracias a todos que tengan un buen día gracias a todos buen día chau